¿Quieres descubrir un jugador que nadie conoce de la serie? Moulathieri ¿Cómo lo conoces? Bueno, te lo explico Jugador brutal, jugador que ahora mismo juega en el sassuolo Domina el juego da un toque, domina el juego de los espacios Jugador que no tiene cuerpo, pero es capaz de salir ileso de los unos contra unos Jugador con una gran visión de juego Parece que no corre, pero siempre se lleva el balón con esos cambios de ritmo Es un jugador con una gran visión de juego y que hace mejor a los compañeros Eso es importantísimo en jugadores que tienen que empezar a progresar No solo de manera individual, sino también de manera colectiva Solo puedo deciros que marcarlo con una X porque este jugador dará mucho que hablar